Hoy día te vengo a enseñar cómo hacer este cargador de Shulker x3 que la verdad es muy fácil de hacer, que le requiere muy poco material y que la verdad viene bastante bien para algunas granjas que son sencillas y que no necesita tantos cargadores como 1x6 o 1x8. Así que empecemos con el tutorial. Bien, los ítems que van a necesitar son estos que están viendo por acá. Que recuerden que en concreto Sian puede ser cualquier color o puede ser también cualquier bloque sólido y que el barril no es completamente necesario, también pueden utilizar cofre. Tal como la Shulker puede ser también de cualquier color. Así que empecemos con el tutorial. Bueno, primero que todo supongamos que por acá van a venir todos los ítems que nosotros querramos almacenar. Recuerden que esto es sin filtro, ¿sí? Así que bueno, lo que vamos a hacer para saber exactamente dónde ubicarlo, por ejemplo acá supongamos que es donde va a pasar los ítems. Lo que vamos a hacer, vamos a colocar un bloque temporal, este lo utilizo como temporal. Y una vez que tengamos este bloque temporal vamos a colocar una tola. Bien, y una vez que colocamos este tola mirando hacia abajo, vamos a colocar otro bloque temporal a la izquierda y otro hacia la derecha y colocaremos dos tolas más en las orillas. Y estos bloques los sacaremos. Entonces simplemente lo que haremos, colocaremos en la tola del medio una Shulker justo en la parte de abajo. No importa hacia qué lado está mirando, eso no afecta en nada porque esto lo hace automáticamente. Y acá vamos a colocar una tola en el lado izquierdo y una tola en el lado derecho. En el cual abajo de la Shulker vamos a poner dos bloques temporal, este lo sacaremos y vamos a necesitar exactamente donde está la Shulker un dispensador. Sí, vamos a colocar un dispensador mirando hacia arriba, que está apuntando hacia lo que sería la Shulker. Colocaremos también dos bloques temporales en la parte de atrás, en la parte donde vienen todos los ítems. Y acá colocaremos un soltador, ¿sí? Un soltador apuntando hacia el dispensador de esta forma, lo ponemos de esta forma, ahí está. Que esto le tire hacia este lado que acá es donde se van a colocar las Shulkers vacías. Bien, enfrente de lo que sería la Shulker, a la altura del dispensador, vamos a colocar tres bloques temporales. Estos dos los sacaremos y colocaremos dos tolas mirando hacia ese lado. Y bien, en la tola que está mirando hacia aquel lado, vamos a colocar en la primera de todas un comparador apuntando hacia ese lado. Bien, y una vez que pusimos las dos tolas mirando hacia ese lado, vamos a colocar un barril por este lado. Y acá vamos a necesitar lo que sería una calabaza luminosa. Esto es más que todo para que no se generen mobs en el lugar donde esté el cargador, nada más. Acá entonces vamos a colocar esto por acá. Y por uno de los lados vamos a colocar una antorcha sobre la calabaza. Y por encima de la antorcha, justo en ese cuadradito, vamos a poner este bloque sólido. Mirando hacia adentro de las tolvas, vamos a colocar una antorcha de reston en la cual se va a apagar. Y justo por el lado de la tolva que está la antorcha, vamos a colocar un bloque de notas. En el cual le pondremos un observador mirando el bloque de notas y colocaremos un bloque sólido por detrás. Este va a ser el que le va a dar la corriente al dispensador para poner la shulker nueva. De hecho, acá en este dispensador se pueden poner shulkers. Bien, y acá donde está el soltador, vamos a colocar lo que sería una tolva. Y acá vamos a colocar un cofre. Yo voy a buscar un cofre por acá. Bien, ahí tenemos. Y acá vamos a colocar un cofre. Acá es donde se van a venir todas las shulkers vacías. Que nosotros querramos tener para mantener el cargador lleno. Esto lo que va a hacer, se va a cargar automáticamente el soltador. Y esto se cargará solo. Una vez ya que tengamos todo esto hecho, lo que vamos a hacer arriba de este observador. Vamos a colocar una gota de reston que se va a encender justo en la tolva del lado izquierdo por el observador encima. Y acá vamos a colocar un observador apuntando lo que sería ese pequeño cuadradito que tiene la gota de reston. En donde va a estar mirando a ese reston. Y acá por la parte donde está el cofre, vamos a colocar mirando hacia el lado de la shulker un pistón. En el cual llevará por el lado un bloque sólido. Es en el lado donde tenemos la gota de reston y este observador mirando. Bien, y una vez ya que tengamos eso, lo que vamos a hacer. Nos dirigimos a este observador que está mirando hacia este lado. Y vamos a colocar un bloque temporal. Y abajo vamos a colocar otro más. Y acá pondremos tres bloques sólidos de que ustedes quieran. Vamos a colocar tres vías propulsoras. Y acá vamos a colocar un observador mirando a esta vía que está por este lado. Entonces, en sí ya estaría. Esto sería todo el cabrón de shulker. Lo que vamos a hacer, ahora lo vamos a chequear. Simplemente yo voy a agarrar, voy a llenarlo todo de stacks. Para que ustedes vean cómo carga. A la velocidad que carga. Esto es lo único malo que tiene, que no tiene filtro. Pero bueno, si quieren con filtro, más rápido y todo eso. Acá en mi canal tienen otros cabros de shulker que son más rápidos y son mejores. Pero para ver si hay unas granjas casuales, la verdad viene bastante bien uno de este. Y como están viendo, esto lo que hará directamente, se irá llenando. Miren la velocidad que se va llenando. Que de hecho es bastante bien para lo fácil que hacerlo. Así que nada, yo voy a esperar un ratito que se llene. Para que ustedes vean cómo se rompe la shulker. Bueno, y acá se está terminando de llenar. Para que ustedes vean. Y una vez que esto se termine de llenar, se romperá la shulker. Y cambiará automáticamente. Ahí está llegando la stack número 64. Se rompe y se inyecta una nueva y vendrá al barril ya completamente llena. En el caso que alguna vez le quede prendido el comparador y que la shulker no se cambie. Es porque esto pasa. Es que tiene otro ítem que no corresponde a la shulker. En el caso que bueno, acá lo voy a explicar por las dudas de palos que son nuevos. Cómo hacer para que lo que nosotros tiremos por el agua entre el carador. Esto lo vamos a hacer muy fácil. Lo que haremos será acá hacer unas pequeñas paredes así en el lado donde vienen los ítems. Para que el agua no se escape obviamente. Y esto acá lo que vamos a hacer. Vamos a colocar unos vidrios por este lado. Y vamos a colocar dos ender chests. O puede ser cofre. También es totalmente válido. Y lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a tapar todo. Esto lo voy a tapar así. Para que ustedes lo vean. Y acá al lado de lo que sería este cofre. Puede ser cofre. Puede ser miel. Puede ser ender chests. Puede ser varias cosas que sean de medio bloqueo. Como están viendo los ítems van a venir por la orilla. Entonces esto lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner todos muritos por acá por la orilla. Como están viendo por acá. O acá esto ya directamente lo pueden tapar. No hay ningún problema. Y acá le vamos a poner unos ítems. Para que no se caigan. Unos vidrios para que no se caigan. Y entonces esto lo que vamos a hacer. Muy sencillo. Esto vamos a venir por acá. Vamos a colocar el agua. Y acá una vez como están viendo. Acá va a girar. Pero en el caso que ustedes no le giren. Pon un escotillo de hierro. O puede ser también un cartel. En el cual esto es nada. Simplemente ponemos el agua. Y como están viendo pasarán todos los ítems. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a buscar el concreto de color cian. Este que estábamos utilizando. Y nosotros vamos a tirar un par de stack. Ahora vamos a hacer así. Para que si usted lo vea más fácil. Lo vamos a tirar. Y como irán viendo. Acá los ítems vendrán automáticamente. O sea ahí se pasan de largo. Cual cosa esto pueden dar la vuelta. Para que los ítems giren. Y como están viendo. Acá se están cargando todos los ítems. Así que si te sirvió el tuto. Agradecería un montón que dejara esa linda suscripción. Ese buen me gusta. Y que no te olvides que hago directo todos los días por Twitch. En donde estamos haciendo unos avances impresionantes. En mi mundo survival. De casi 16 mil días. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!